Diego Barrondo, desde el género Progressive House, en la escena nacional uruguaya, hasta la escena internacional, segundo sábado de cada mes, durante dos horas. Diego Barrondo, en The Cabin. Diego Barrondo, en la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay. Diego Barrondo, en la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay. Diego Barrondo, en la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay. Diego Barrondo, en la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay. Diego Barrondo, en la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay, hasta la escena nacional uruguay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Diego Gracias. 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 Gracias.